Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y mi corazón no volverá. Cuando tengo miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro padre en nubes a la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ya mi voz. Cuando me amenaza la locura, cuando el dolor me caiga en pie. Cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me faltas tú, resistiré para seguir viviendo. Yo soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré. Mucha gente amiga. Hola, linda. todos los domingos todos los domingos nos pasas no, la que nos pasa es la amiga de ella que es la mujer de Jorge Vidal la Patricia no sé si está Patricia un mal de mi hermano para demostrar cual celoso es ustedes se van a imaginar que en esta letra y lo pueden imaginar a él en la vida común, en la vida real a ver que no te mire nadie a ver a fuera a ver a fuera échale Roberto cuando vas por acá mi sangre se alborota como duelen los ojos que posan sobre ti no puedo soportarlo que en los celos me enloquecen que no te mire nadie que no te mire nadie que no quiero sufrir cuando vas por las calles tan bella y armoniosa con ese contoneo romántico al andar mis ojos te acribillan buscando enamorados secretos que son míos que me quieren robar comprendo que enloquezco notando que te mira con su devoradora miradas al pasar y me impugna la esclava en mí todos los días por eso ruego al cielo que no te mire más cuando vas por las calles tan bella y armoniosa con ese contoneo romántico al andar mis ojos te acribillan buscando enamorados secretos que son míos que me quieren robar comprendo que enloquezco notando que te mira con su devoradora miradas al pasar y mil puñales claras en mí todos los días por eso ruego al cielo que no te mire más y mil puñales claras en mí todos los días por eso ruego al cielo que no te mire más que no te mire más pero ha celoso el muchacho que se puede esperar Más que celoso, cuidadoso. Bueno, nosotros muchos años empezamos allá. En julio empezamos. Estos días se cumplen los 60 años con una guitarra a la mano. Una viola y cantando. Y siempre con el mismo espíritu. Si nos falta cantar no morimos. ¿Y sabe cómo empezamos nosotros? Hugo lo hace tan bien esto. No, pero pará, pará. Empezamos con el gran maestro, que Dios lo tenga bien cerquita nuestro siempre. Don Adolfo Verón, que él era un hombre ya de 42 años y yo tenía 15 y hermano 16. Y hicimos 6 años con él. Debutamos ya de chiquito, nos gustó la noche. Entonces, debutamos en Aedo en un cabarute. ¿Ustedes se imaginan 15 y 16 en un cabarute? Fue un desastre. Papá tuvo que firmar. Papá tuvo que firmar la autorización, porque era así. Pero eso cuando hacíamos la gira. Bueno, entonces, por ejemplo, con el maestro Verón hacíamos esto, que Hugo lo hace a la perfección. A ver. Ah, mira el de Arola. Te acordaste. Te acordaste. Te acordaste. Aproducción en José. Te acordaste. Te acordaste. ¡Gracias! 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 Recordando a don Adolfo Verón. ¡Está lindo, eh! Adolfo de la Antiera. Fueron con estos tangos donde Hugo se fue fogueando. Total. ¿Eh? Exactamente. Se fue fogueando y le dimos los primeros tonos. Desea un poquito vos. Lo único que digo es que Adolfo Verón no es tan, entre los músicos y todo, sí, pero no es tan recordado y tan reconocido. Bueno, fue uno de los guitarristas que más disco vendió, dicho por Roberto Grela. Pero Adolfo Verón era pura expresión y acentuación y tango. Entonces, como toda la familia Verón. Así que un aplauso grande para el gran guitarrista Adolfo Verón. ¡Gracias! 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 Después empezamos. Ese... Eran todos buenos. Sí. Sí, sí. Las hermanas... Elba, Rosita, Adolfo, José. José y Raúl. Y Raúl. Todo, todo. ¿Eh? Él cantó. Todos buenos. Todos buenos. Con José también hicimos un disco que fue inolvidable en el 60 por ahí. Pero eran todos buenos. Todos cantaban bien y un corazón de... De oro. Corazón de oro, sí. Y aprendimos mucho con esa gente así. Bueno, después acompañamos de Hugo del Carril. No sé. Nos falta Gardel por la edad. ¿Cómo? Y aún seguimos acompañando, ¿eh? Porque... ¿Quién lo acompañó a Chalián? A ver, ¿quién? Roberto Chalián, que acá lo tenemos presente. Un gran cantante de Leocata. Aparte nos grabó unos temas nuestros, ¿eh? Muy bien. Y acá hay otro señor. ¿Quién habla? Mabel. Mabel. Mabel Acuña. Mabel, ¿estás ahí? Qué grande. Mirá vos. Mabel Acuña. Si habremos acompañado a Carlitos Acuña. Grango mía. Un aplauso para Mabel. ¿Cómo sigue? Fíjese usted. El árbolito. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Como estamos ya mañana es el Día del Amigo. Y nosotros siempre fuimos muy admiradores de don Alberto Cortés. Ves la Pudencia. El árbol de Navidad. Es la Pudencia. El árbol está abajo. El árbol de Navidad. Al llegar la primavera cultivamos bien la tierra Y la cubrimos con agua Con rocitos de madera hicimos una barrera Para que no se dañara Mi árbol brotó Y el tiempo pasó Y hoy bajo sus sombras Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Con el correr de los años Con los pantalones largos Me llegó la adolescencia A la sombra de mi árbol Una siesta de verano Donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero cumplí la conciencia De iniciar un largo viaje Solo de ir al pasar Y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo sus sombras Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Han pasado muchos años Y por fin he regresado A mi terruño querido En el límite del patio Ahí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreír Como queriendo decirme Como queriendo decirme Mira estoy lleno de nido Ese árbol que plantamos Hace tanto, tantos años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Aquel que brotó Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Y hoy bajo sus sombras Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Y hoy bajo sus sombras Y hoy bajo sus sombras Gracias 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 Bueno, muy amable ¿Cómo escribe ese hombre, eh? ¿Cómo escribía? Se lo fue hace poquito Yo una vez le hice una letra Una letra, una canción Que la tenía con el amigo Isushi Y se llamaba Allá por tierra de España Se llama Allá por tierra de España La grabamos en Venezuela Y se la canté Sin guitarra Y él leía la música Y dice, es divina Dice, lo que pasa es que Cuando hago los teatros Me piden todas las mías Pero yo te la voy a hacer grabar en España Y él hizo grabar ¿Cómo seguimos? ¿Qué quieren? ¿Bolero? No sé qué quieren ¿Tango? Bueno Bonito ¿Quieren bolero? Ahí tienen bolero Que saben la letra La pueden cantar con nosotros, eh Sí, nos gustaría, eh Chico Romano dice Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo ¡Bien! Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te abraza Saber quién te abraza y quién te abriga ¿Quién será, papá? Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé con qué ternura inmensa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Yo quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Usted que trajo el bombo ¿El bombo? ¿Qué querés? Bueno, este como hace de todo El bolero lo acompañó con esto Ahora lo va a acompañar el bombo Pero mirá lo que voy a hacer Mirá, esto es de guitarrista Mirá, escuchá Primo La sexta en re Suena a guitarrón ¿Cuál es? A ver que lo grabamos desde Mundo Rivero A ver las palmas Ropa Ropa Vamos alto Al ver el campo dormido Vuelven a mi mente frena Recuerdo de la patriada Y se hace carne la idea El golpe tierno salvaje Sobre su boca grosera Curulando naranquinos Para imponer su presencia Quemando sembros y ranchos Llevando chinas y asientas Usted Hugo Usted va improvisando Ahí, ¿ves? A lo lejos se divisa De la pampa La ancha huella Y el redoblar de pezuñas Al incrustarse en la tierra La lanza firme en el brazo Quien arriba la bandera Y el ruido su deseador Del potro loca a carrera Ganando campo y distancia Llevando chinas y asientas ¡Aplausos, Pablo! ¡Aplausos, Pablo! ¡Vamos! Al ver el campo dormido Vuelven a mi mente fresca El recuerdo de mi china El rancho y la noche aquella Que con mis pichas ensaños Me alisté para la guerra Amalados los agribones Que brotan de mi conciencia Yo le aguanto a mi viaje No aguanto un malón De ausencia ¡Aplausos! Gracias 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 Para vos Lo que dicen nero duro Bueno, bueno Nosotros más chicos Tenemos nuestra edad Vamos a cantar los que están más fresquitos Por ejemplo Mi sobrino Adrián Rivas ¿Eh? Hijo de mi hermano Maestro Hijo de mi hermano Buenas noches A mí fue todo, mi tío Buenas noches a todos Un gusto de estar Bueno, vamos a arrancar Con un lindo tango de Gardel La tristeza Titulado Melodía Arrabal Uy, tu viejo Un barrio plateado por la luna Rumores de milonga Es toda mi fortuna Hay un poche que rezonca En la cortada Mientras que una pebeta linda Como una flor Es una pera cojeta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Venas, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de Arrabal Viejo barrio Perdonase al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al romar esto empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Eso, maestro La guitarra Una de tauras y cantores De broncas y entrevejos De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia marco Y en la primer cinta La paica Rita Me dio su amor Mario, Mario Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Venas, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de Arrabal Viejo barrio Perdonase al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al romar esto empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Que al romar esto empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Muchísimas gracias Un precioso tango Melodía de Arrabal ¿Hacemos un balcecito? No, este te lo voy a mandar A ver, ¿qué quieren escuchar? Pará, sí, sí ¿Puedo, puedo? Uh, Roberto Está todo bien Buenas noches, tía Dejame Dejame que yo Se lo hago rápido Porque si no No quiero ser promazos Allá por el año 62, 63 Hacíamos El hotel O como quieran decir De Jaling Y de Mar del Plata Y entonces estaban Los chachaleros Adolfo Verón Nosotros acompañándolo El trío Los Santos La charanga del carbón Bueno, un conjunto Bárbaro Los conjuntos El maestro de ceremonia Era Don Fidel Pinto Nada menos Entonces Fidel Pinto Nos encerrábamos En el camarín con él Y dice Ustedes pibes Me tienen que hacer El bal mío Que me lo grabó Muy bien Marino Alberto Marino Lo grabó, ¿no? Aquel sabe todo Y bueno Lo grabó Marino Y entonces Lo ensayábamos Con Don Fidel En el camarín Y nosotros Nunca lo grabamos Pero Nació él Y yo se lo pasamos Y lo tengo grabado Y se llama Es hermoso Se llama Náufrago Es un italiano Que vino de Es muy bonito Es precioso Es hermoso Es para escucharlo Atentamente Todo chiquitito Y el viejo Lo dijo todo Empieza así nomás Bueno, bien Esa guitarra Vamos 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 Vino En un barco Italiano Tenía en Italia Los versos en flor De una ragaxina Que le dio Su amor Y fue por su bien Que se echó a rodar Y al fin Y al fin Se sintió Naufragar Ya nada Le importa Su sueño Quedó en el gris El puerto Que lo recogió Dolor de añorar Llorando Un amor Que ya es imposible De olvidar Nada le queda en la vida De su recuerdo Y el viejo acordeón Y el viejo acordeón Como se tarda en morir Cuando el recuerdo es dolor Y lleva la muerte en el alma Y una canzoneta Guarda en su acordeón Mientras los ojos De su ragaxina Se clavan en su corazón Tenía en Italia Los versos en flor De una ragaxina Que le dio Su amor Y fue por su bien Que se echó a rodar Y al fin Se sintió Naufragar Ya nada Le importa Su sueño Quedó En el gris Del puerto Que lo recogió Dolor de añorar Llorando Un amor Que ya es imposible Olvidar Dolor De añorar Llorando Un amor Que ya es imposible Olvidar Muchísimas gracias Muy buenas noches Y seguimos Muy bien Muy bien Gracias a los chicos Muchísimas gracias A los chicos Qué lindo bar Muy bien Qué le parece Vamos llegando No le falta Hace un poquitito A veces me acuerdo De memoria Acá está Primo Antonio Es medio difícil Pero vos tratás De acordarse De memoria Primo Antonio Este Grabamos en el último CD Tres o cuatro temas De él Pero vamos a elegir Uno que es la milonga Cuatro paredes Lo grabamos también Con un charián Cuatro paredes Que el tiempo Va derrumbando de a poco Y las malezas Cubriendo Lo que nunca olvidaré Voces de pibe No entiendo De donde llegan jugando Y la tarde va muriendo Y recuerdo en soledad Aquí de niño jugaba En la siesta del verano Aquí mi padre cantaba Cuando empezaba En silla Aquí no queda ya nada Solo recuerdos hermanos Y esta tapera rumbada Tirando pa' no morir Cuatro paredes Cuatro paredes Que el tiempo Va derrumbando de a poco Y las malezas Cubriendo Lo que nunca olvidaré Cuatro paredes Cuatro paredes Que el tiempo Va despintando de a poco Y van por ella subiendo Las sombras de un viejo ayer Dolor de estar resistiendo La vida que va pasando Y cual tapera muriendo Perdida en la soledad Aquí de niño jugaba En la siesta del verano Aquí mi padre cantaba Cuando empezaba Cuando empezaba En silla Aquí no queda ya nada Solo recuerdos hermanos Y esta tapera rumbada Tirando pa' no morir Y esta tapera rumbada Tirando pa' no morir Y esta tapera rumbada Yo estoy muy bien Solo escucho Que eso Cuando andabas en Pergaminos no De Pehuga Son vivencias, son vivencias. Todo lindo con todo vivencias. Le grabó mucho, las calles de Madrid también están. Muy lindas. Está buena. Y la del banco, ¿no? Estuvo tanto en Madrid con Carlitos. Qué grande Carlitos. ¿Por qué seguimos? ¿Algo que conozcan todos ustedes? ¿Qué quieren escuchar? ¿La radio? ¿Tango? ¿Tocado? ¿Vos canta? ¿Quieren el cucto que es Hugo Tango? ¿Sí? Bueno, Hugo, te pide. ¿O quiere que cantemos algo nosotros? No sé. Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar su ternura, que lleva la escrita mil cartas marchitas, aunque con tanto llanto mi llanto de teñir. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Algo que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorar. Don Carlos. Y don Carlos dice. Oye, perdona si te pido, me endrugo del olvido, te alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido, de amor me mata. Y yo que voy aprendiendo a estudiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que maldecí, un día fue mía y oí de ella esa pena. El eco que alumbra mi pobre alma en pena y cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy siento que a otro promete la gloria y cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo en mi corazón. Dice... Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, me endrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido, de amor me mata. Y yo que voy aprendiendo a estudiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. ¿Qué anécdota? La música de Don Aguieta, que tuve la suerte de hacer dos temas con él, y en una noche allá por Moscone y San Martín, me dice... Chicos, yo no sabía qué era él. Dice, ¿se animan a acompañarme? Me van a dar una plaqueta, Don Aguieta. Yo no sabía vos. Y entonces, sí, y le digo, ¿y qué va a hacer, maestro? Yo me dijeron, bandoneonista, y me dice, no, voy a hacer temas míos, voy a hacer palomita blanca, alma en pena. Y yo le digo, ¿con quién estamos? Y Gardel le grabó 22, 23 temas a Don Anselmo, justamente con García Gimélez, ¿no es así? ¿Qué temas hermosos? Y tocaba de oído, menos mal que tocaba de oído. Yo le voy a pedir este... Creo que tengo el poder de pedirle algo a Hugo. Soy tu padre. Y mayor. Tócate una selección de ballet. Sí. A mí me gustaría que haga un poquito solo un ostaje. ¿Para qué me hace el ostaje? Nada. 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 ¿Viste? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los amigos que uno conoce de siempre. De toda la vida. Y los otros. Gracias. Gracias por haber venido. Los otros. Los amigos que hoy conocimos. ¡Viejos amigos! Que conocimos hoy. Gracias y será hasta siempre. Gracias. Bueno, vamos a cantar una canción que es la vida de cualquier cantor, de cualquier músico, de cualquier artista. Es la vida de un cantor que toda la vida ha cantado y que muestra en estas líneas en esto lo que dice, lo que nos pasa a nosotros después de tanto cantar. A todos los cantantes. A todos, para vos. Y para algún cantante que esté acá en la mesa. A todos los cantantes. Es de un mexicano muy famoso. A ver si te acordás. Decirle cómo se titula. A ver. Haceme el acordecito nomás. Para usted, para quien solo soy una foto o un disco, canción en la radio. Para usted, que le han hecho creer que cantar es sencillo y no cuesta trabajo. Su mujer bajo algún secador hoy me he visto en color en un nuevo escándalo que no fue que no le vaya a explicar si era uno de verdad ella querrá contárselo. Para usted, para usted, para usted, que hoy me ha venido a ver con sonrisa de amigo a pesar del cansancio. Para usted, para usted, tengo yo que borrar ese gesto aburrido que le dio su trabajo. Para usted, para usted, me maquillo el dolor y le doy con amor mi corazón de trapo. porque aquí es así si se viene a cumplir y se empieza a mentir también miente el aplauso. La, 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 la. Improvisación en la noche. Esta viene buena esta letra. Mira, mira. Para mí, que de solo pensar que no pueda gustar me entra un poco de pánico. Para mí, para mí, que sé bien lo que soy y en el sitio que estoy hoy empiezo a dudarlo. Para mí, que fui de pueblo en pueblo arrastrando a mi sueño y mi par de zapatos. Si sufrí, ¿qué más da? No me puedo quejar, no me debo quejar. Yo elegí el espectáculo para mí y hoy empiezo a dudar si me queda por ver algún nuevo escenario. Para mí, para los cuatro, que lo mismo no da cantar que lo mismo no da cantar cerca de aquí o en un pueblo lejano. para mí, que no puedo parar ni dejar de cantar desde hace tantos años. hoy yo sé por ustedes, por ustedes, por ustedes, por ustedes, por ustedes, primitas mías. qué bonito es decir y qué bozo sentir. Y esto se lo digo de todo corazón, ¿eh? Porque uno vive del aplauso, pero también vive de este silencio que nos hicieron ustedes hoy. muchas gracias. Muchas gracias. Que nos están escuchando para ustedes. Gracias, gracias. Feliz día, del amigo. Feliz día del amigo, Mariano. Gracias. Un apuntito. Vení, Hugo. Un apuntito. Adelante, dice la pelota. ¿Está bien? Ah, tengamos la pelota. No.